Hola, buenos días, mi nombre es Fernando Padella, soy el gerente general de Padell Plus. Nos dedicamos a producir toda la línea de termoformado de plásticos, hacemos servicio de maquina en Pacamón, tanto en blister, hacemos saché, hacemos toda la línea de engomado y todos los procesos productivos del área de empaque, hacemos termoencogido, hacemos blisteado, en general todos los productos que debemos, las marcas B, máquinas de afeitado, encendedores, bolígrafos, laboratorios. Con Intertech hemos tenido pues una relación hace ya mucho tiempo, donde hemos desarrollado túneles de termoencogido para productos especiales, hemos comercializado los túneles de Intertech, también hemos utilizado sus selladoras y ahora involucramos toda la línea de post, que es la línea de saché para diferentes productos. Con Intertech tenemos una relación de ya hace más de 10 años, el ejercicio que hemos desarrollado y siempre los tenemos en cuenta dentro de nuestros proyectos para cada uno de los temas que hacemos. Volveríamos a trabajar con Intertech, que tenemos nuevos desarrollos y tratamos de involucrar todos los procesos productivos y necesitamos tener un aliado estratégico y en eso hemos encontrado a Intertech. Intertech ¡Gracias!